Y hace una semana se celebraba en Lanzarote en Puerto del Carmen el Campeonato Nacional de Apnea y Dawson Freediving con éxito de organización y también de marcas. Por ejemplo, la que hizo nuestra invitada de esta mañana, Antonio, a la que, si me das permiso, me voy a saludar. Permiso conseguido. Carolina González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero de todo, y para que la gente se sitúe, Carolina, cuéntanos un poquito a qué te dedicas deportivamente, ¿qué es la apnea? Bueno, la apnea, si lo ves desde un punto de vista de los manuales, es aguantar la respiración, ¿no? Pero para mí la apnea es como una filosofía, una forma de ver la vida. Y yo creo que mi vida gira en torno a todo lo que es eso, lo que es la apnea. Entonces, en la apnea hay diferentes disciplinas. Entonces, la que a mí me motiva más es la de profundidad, donde yo tengo mejores experiencias y donde, bueno, me gusta más estar ahí en ese entorno. Lo comentábamos ahora, hace un mesecillo en Lanzarote se disputó ese campeonato de España, donde lograste además, creo, un récord nacional, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia. Bueno, es una profundidad en la que ya estaba acostumbrada y entonces estaba bastante controlado. Lo disfruté muchísimo, fueron unas de las mejores bajadas que he tenido. Y el entorno pues era perfecto también, las condiciones del mar estaban estupendas. Y había, bueno, gente súper agradable, así que... Todo perfecto. Todo perfecto. Carolina, 75 metros creo que son los que bajaste, que se dice pronto, pero ¿cómo se hace eso? Pues mucho control mental, sobre todo para mí la apnea el 90% es cabeza. Este año hemos tenido la suerte de contar con Neurovitalia, que nos ha ayudado muchísimo a lo que es gestionar los miedos. Entonces, tienes que tener una preparación tanto mental, física y, bueno, tener condiciones y sobre todo tiempo para poder prepararlo. ¿Qué es lo más importante una vez que estás debajo del agua, que empiezas esa bajada? Porque antes lo hablábamos fuera de plato, hay un momento que esa bajada es casi libre, ¿no? El peso mismo te lleva hacia abajo. ¿Cómo son esas sensaciones ahí, a esas profundidades? Pues siempre el gestionar los miedos, ¿no? Porque quieras que no, te estás enfrentando a una situación que realmente no la estás viviendo fuera del agua. Y lo único que tienes que hacer es liberarte totalmente de todos esos miedos y centrarte en lo que es la compensación para poder seguir bajando y que no te hagas daño. Entonces, es como una meditación continua. Te enfrentas a todos tus demonios y te los encuentras ahí abajo. Entonces, es como estar contigo mismo. Pero, por ejemplo, Carolina, entiendo que tienes que dejar, corrígeme si me equivoco, vale, son 75 metros de bajada, eso hay que subirlo también. Y una vez estás abajo, estarás gustita de oxígeno. ¿Cómo haces para recuperarte y llegar otra vez a la superficie? Pues la cabeza. De hecho, por ejemplo, cuando empiezas a hacer amnia, no vas a 75 metros de... Tienes que haber una preparación en el año, tenemos que prepararnos, sobre todo mental, físicamente y sobre todo el tema de compensación. Entonces, cuando bajo 75 metros es porque ya lo he hecho otras veces. Y es como siempre trabajo mental, siempre voy mucho a lo mental porque lo que comento es eso, que para mí es como el 90% es cabeza. Entonces, cuando estás abajo, ya estás preparado de que tienes que salir, no te queda otra. Y entonces es como si enfocaras toda tu concentración en procesos mentales que te lleven a hablar positivo, todo está bien, me encuentro bien, voy a salir bien. Entonces, siempre eso es lo que te empuja a llegar a la superficie, a hacer un buen protocolo y que te homologuen una marca. Que no entren los nervios, entiendo ahí, ¿no? Estar con mucha templanza. ¿Es el objetivo máximo que te propones o intentarás llegar más abajo? La semana que viene tengo un campeonato que también es a nivel nacional y voy a intentar bajar más profundidad, o sea que seguiré intentando abatir mi récord. Y bueno, esto, ¿has tenido algún susto debajo del agua en el mar? Pues porque esa compensación de la que hablas, esos miedos o el cuerpo que no está siempre igual, ¿te da algún aviso? ¿Has tenido algún sustillo? Sí, he tenido dos roturas de tímpano, pero bueno, eso siempre se recupera. He tenido blackouts también, que es normal, pero son cosas que se van... ¿Blackouts que desperdona para la gente? Es una desconexión total. Es cuando, por ejemplo, tus niveles de oxígeno bajan demasiado y entonces el cuerpo entra en un estado en el que se desconecta. Pero si tú tienes a una persona que te controla y que te ayuda, que siempre, por ejemplo, en la amnea nunca puedes hacerlo solo, pues entonces son cosas que se recuperan súper fácil. Es decir, entonces, eso es lo... Pero después cuando te das cuenta de lo que ha sido, es como que dices, y esto es un blackout, esto es un blackout. Entonces no te asusta, no te llega a asustar tanto, sino que... Y sigues mejorando, pues normalmente siempre, sobre todo por la parte mental, ¿no? El tema de que hay veces que tu cabeza no está igual y entonces, bueno, pues te juega malas pasadas. Y entonces a lo mejor, bueno, pues eso. Bueno, pues muy interesante, Carolina González, todo lo que nos has contado respecto a este deporte. Muchas felicidades de nuevo por esa marca y seguro que pronto te vamos a poder otra vez hablar contigo porque vas a superarla, seguro, con esos próximos campeonatos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. A ustedes.